...de esta mesa. Primeramente quiero felicitar a la Federación por esta iniciativa y Antonio por darle el respaldo con los fondos de solidaridad olímpica porque entendemos que los países solamente avanzan cuando se capacitan. Y una manera de que nosotros podemos avanzar en una disciplina, en un deporte tan difícil como es el pentatron, es capacitarlo. Así que en nombre del ministro de deporte, el doctor Jaime David Fernández, en el nombre mío, felicitarlo y exaltarle para que puedan ustedes ser una esponja y puedan absorber los conocimientos que este técnico que viene de Sudamérica y que hable el mismo idioma nuestro que no requiere de un intérprete. Le saquemos el más, que preguntemos, que solo preguntando podemos despejar la duda. Así que felicidad de general, felicidad de Antonio por ese respaldo y exaltarle a que le puedan sacar lo mejor de lo mejor a este estudio. Muchas gracias. Gracias.